Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera, el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera, el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desemboque en el cuerpo mío Si tú te vas un minuto, amor Me desespero Ay, sin ti me muero Ay, en tu alma Ay, un cielo azul Se refleja en tu juventud Deseo la dicha de ser quien te ame por vez primera Ay, qué lindo fuera Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita